Corillo, en el Sancocho de hoy vamos a estar hablando acerca del tema cuando tú vas a ser el número dos. O sea que si tú estás comiendo, bebiendo algo, monchando, un aperitivo, deja de hacerlo. Que te dé, que te dé. Náuseas. No. Este tema, quizás... Dale pausa, termina de comer y después dale play a este Sancocho. Pero créeme que te vas a reír porque vamos a contar una historia donde este es el video el que está aquí. Casi, casi, hace el número dos en el show de Macau, en el medio de la tarima. Y este servidor se hizo. Vamos al podcast. Dímelo, Corillo, ¿qué está pasando? Otro Sancocho, hoy es lunes. Oye, Corillo, primero que todo, oye, Mayagüe, último día. Quiero reírme, tour. Mayagüe, cerramos en Mayagüe. Por lo menos hablando de Puerto Rico porque quizás nos tiramos para Estados Unidos, ¿tú me entiendes? Pero mira, hablando de Puerto Rico, la última fecha, boleto en tiqueteras, es Mayagüez. En este sábado vamos a estar presentando en el teatro de Mayagüez, obviamente de Mayagüez. Entonces, boleto en tiqueteras, tú los consigues, compras tus boletos. Y mira, te vas a reír, ya hemos puesto videos. Tú tienes que conocer gente que ha ido ya a los otros teatros. Y ellos te van a decir, papi, la pasamos de show. Boleto en tiqueteras, te espero en Mayagüez, cerrando con broche de oro. También es importante, ya tenemos merch en la página de Creepy Plus. Ese merch es importante, mira, tú lo compras y nos ayudas a crecer a nosotros cada día más. Y oye, vamos a estar hablando un par de cositas interesantes. Hoy estoy aquí con Puchu Torillo. Oye, estamos rompiendo. ¿En qué sentido? Pues los esquemas. Estamos rompiendo los podcast. La gente está, está vuelta loca. La gente, la gente de la calle nos grita. ¿Dónde ha pasado? No, no ha pasado. ¿Qué? No, pero... Sí, me han gritado en la calle, pero no es como que así me pasa todo el tiempo, ¿me entiendes? Así gritando. ¿Qué haces con el cojín? Quiero cogerlo el cojín. No, porque tengo tu cojín. Por eso, hoy vamos a estar hablando de... No puedo dormir. En verdad, ese es el tema que teníamos preliminar porque dijimos, estábamos buscando, hay muchas cosas pasando en el mundo cristiano. Exacto, literal. Hay música saliendo del mundo cristiano. Sí, no, oye... Ayer estuvimos en el cojín todo de que iba. Sí, iba a decirle, estuvimos en Gateway, estuvimos también. Es que hemos, bueno, nos hemos dormido también porque hemos... Vemos la gira. Estuvimos el jueves. Estuvimos en Camus. Jueves y viernes estuvimos en Awakened Conference. ¿O tú no estuviste? Yo estuve jueves y viernes tú estuviste. Sí, sí, sí. Pero se estuvo allá en Awakened. Después, el sábado estuvimos en Humacao. En Humacao en el show. Y el domingo estuvimos en Choli. Exacto, es el cosito de Gateway. Y hoy estamos aquí con ustedes. ¿Qué te parece el cosito de Gateway? Hacho, a mí me encantó, en verdad. A mí me encantó porque era como que nosotros... Yo no sé cuántas veces hemos utilizado este término, pero es los Avengers del Worship. Sí, ese término tú lo has usado como por lo menos 30.000 veces. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que Daniel Calvetti fue el que lo creó. Ah, lo cogió gracias a mí. No, no, él fue el que lo creó. ¿Tú crees? Sí, él fue el que creó el término. Ajá. Lo usó menos que tú. Sí, yo creo que sí. Pero en verdad... Tú lo dices muchas veces. Ayer... Estás como la copa de Hansel. Exacto, literal. Literal, hablamos de Brasil. Lo menciona todo el tiempo. Hablamos... Fue para la copa de Brasil. Fue para la copa de Brasil. Fue para... Oye, Hansel. Hansel, te mandamos un saludo. Hansel, te mandamos un saludo donde quiera que estés. Sí. No sé si estás en una casa y estás... En un puesto de gasolina. No más. Donde sea que estés. ¿Dónde quiera? En el baño. Haciendo caca. Perdón. Puedes estar orinando. Puedes estar orinando. Exacto. Usando el teléfono. Tú no estás sentado al inodoro simplemente para usar el teléfono. Y no te sale nada. Espérate, espérate, espérate. No, no, no. Nada. ¿Qué tú dices? Hache, yo creo que va a salir algo. Pero te sientas, te quedas ahí un rato. Y en un momento dices... Adiós, no salió nada. Es más, podemos cambiar el tema de hoy. Que ya vamos a irnos por aquí. Vamos a ir de caca pura. No. Sí, es cierto. No, no. No, yo creo que la gente que nos ve son gente fina, gente corta. Pueden estar comiendo ahora mismo, ¿verdad? Pueden estar comiendo. Ahorita alguien nos subió un story. Es verdad, comiendo un sancocho. Y dice, ah, estoy ready para el sancocho. Y nos está... O sea, que estaba comiendo. No, no, pero lo que quiero decirles es que... Lo que quiero decirles es que, por ejemplo, yo nunca me he sentado. O sea, yo... Tú estás diciendo que tú, por ejemplo, no tienes nada que hacer. Yo voy a ir para el baño. No, 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 espérate. Vamos a sentar en el baño a ver si sale algo. No, yo digo que ha pasado a veces. Oye, pues yo voy y pienso que tengo que ir y lo que sale es un peito. Y entonces, pues, no sale nada. Y entonces, pues, estoy ahí un rato a ver si sale algo porque yo digo, pues, ya hice el... Pero tú pareces de estreñimiento. No. ¿Tú sí? No. Ahora mismo sí, porque eso es lo que quería hablar. Que para el show de Humacao estaba de coladita. Estaba, tú sabes que... Loco, nunca había me pasado esto. Explica qué fue lo que pasó. En el show de Humacao, en el show de Humacao, a las 7 p.m., a punto... O sea, el show empieza a 8, corillo. Nosotros somos puntuales. Nosotros a las 8, estamos ya ready to go. Entonces, ¿qué pasa? A las 7 p.m., me empieza un retortijón de madre. Papi, yo como que... Entonces, yo dije, me voy a bañar, porque como me voy a maquillar, me voy a bañar. Cuando yo voy para allá, loco, a bañarme, me estoy amando el pelo, me estoy quitando la ropa, no me estoy amando el pelo. Y yo, pero me enturre todo el tijón bien duro, loco. Y yo como que, acho, espérate, espérate, te toca avanzar. Y empiezo como eso, cuando tú te estás... Ya tú sabes. Ajá. Y tú como que empiezas como que a trinquear las piernas. No sé si me entiendes. Los pelos, los pelos del brazo se te paran. No, no, a mí no pasa eso. No, no. ¿Qué? Cuando dicen muchas, muchas... O sea, y sabes que estás lejos. No, no se me paran los pelos. Acho, los pelos del brazo se... La cosa es que, pues, me empieza a darle ese retortijón y yo empiezo a amarrarme el pelo, loco. Y yo digo, como que ya lo... Me voy a ir para encima. O sea, me voy a bajar encima. Loco, me senté. Me tiró un pedito. ¡Prum! ¡Prum! Y se abrió una fuente de agua viva. Chico, que por el caliente comiendo. Está bien, me ponemos... Antes de podcast ponemos corillo. Sí. En el podcast de ahora, vamos a estar hablando cosas de número dos. Pero la cosa es loco que me asusté. Entonces, antes no es común esto. Porque yo casi nunca a mí me pasa eso. Entonces, pues, le digo a Eli, le digo, loco. Tienes que ir a... Por favor, si puedes ir a un sitio, un supermercado, un puesto, comprame una Jimodium. Exacto. Una Jimodium son unas pastillas para quien no tenga ganas de ir. Exacto. Para que si los retortijones o las ganas de ir, ¡pum! Cierren. Es como un tapón. Exacto. Un cocho. Pues la cosa es loco que a lo que Eli llega, yo voy varias veces más. ¡Qué onda! Y yo digo, diante, va a empezar el show. Y yo no puede ser que voy a empezar el show. Y en medio del show me van a ir para el baño a ser número dos. En verdad hubiera sido... Yo estaba bien agitado, frustrado, nervioso, deprimido. Y tenía un show de feelings malos antes de trabajar en Tarima. O peor, que estuviera en el show y de momento... ¡Pra! Y ahí. Ahí, ahí se te va todo. Y yo sabía que yo estaba de esos... O sea, cuando tú estás de esos momentos donde si tú te tiras un peguito, se sale por ahí para abajo también. Eso que tú imaginas que en medio del show... Era en ese tipo, yo no podía pujar. En medio del show... Si yo pujaba, se iba. No, y que tú estabas a veces brincando y corriendo para acá. Pues eso yo estaba pujado. Que de momento en un brinco se saliera así, que era un aire. En verdad, en verdad, si se me salió un aire y caía el cargamento, yo iba a estar con el cargamento ahí del show. En verdad, yo creo que se te iba a salir por el pantalón. No, tú piensa. Sí, loco. No, porque yo tengo el licra rojo abajo. Pero el líquido, como quiero, ¿o no? Hablo, sí. Eso que, loco, en verdad... ¡Ay, qué horrible! En verdad, en verdad, hubiera estado bien brutal porque se hubiera ido viral, loco. Contenido, contenido. Piénsalo, piénsalo. No, no. Contenido. No me interesa hacer viral por el hombre que hizo número dos en la tarima. Loco, piénsalo. Hubiera llamada internacional, entrevista. No, no me hubiese tenido interesado. Me hubiese dicho, mira, por ejemplo, el mierdu. Digo... Pero el mierdu no es malo, chicos. Eso no es malo. Ay, Dios mío. Mierdu no es malo. Pero me hubiese conocido como el mierdu. No, no digas la palabra. Y yo, en verdad, en verdad, no me interesa ese tipo de fama. Gracias a Dios, lloré tan y tan fuerte. Y de Dios, haz un milagro. Yo necesito que tú no me desampares, Dios. Sí, en un momento estábamos orando. Y yo estaba orando y empezaba a reírme. Sí, pero tu oración no se escuchó. ¡Qué sucio! Yo sé que es la oración que se escuchó para mí. No, no, no. Sí, sí. Dios, antes que usted llegara, porque oró a Andrés y oraste tú. Pero antes de que ustedes dos oraran, oré yo solo. Y yo sé que esa fue la que Dios escuchó. Es que yo estaba orando y yo dije... Dios, por favor. Yo necesito un milagro, Señor. Señor, yo no soy de esta gente que siempre te está pidiendo un milagro, quizás, pero... Señor, yo te pido, Señor, que tú hagas un milagro hoy y que tú no me desampares ahí arriba, Señor. Señor, tú no dejas ningún gusto desamparado y dices tu palabra. Yo no soy de esta gente que oro y te tira la palabra en la cara. Yo no soy así. Pero, Señor, aunque cada quien me da con lo suyo. Sí, sí. Yo siento que a veces la gente, la gente cuando orara dice, porque tu palabra dice, como si yo no lo supiera. Pero, este... Yo no soy tanto así, pero en ese momento yo solo estaba acordando a Dios. Por si acaso solo olvidaba un texto bíblico. Yo decía, Dios, tu palabra dice que tú no dejas a ninguno desamparado y yo necesito que tú no me dejes desamparado aquí, por favor. Pues yo me acuerdo que nosotros estábamos orando y pues yo estaba diciendo, Señor, que no salga nada, que no tenga que salir. Que todo se mantenga adentro. Que todo se mantenga adentro. Y pues dije eso y es como que es usual como que una oración normal. Al menos que es una oración bien prohibida. Bueno, eso es una oración normal porque estamos pasando por un momento donde no puede salir nada. Sí, pero hay una canción que dice, quita todo de mí hasta que solo quedes tú. Pero en ese momento no puede. Estabas comparando una canción de oración con este tema que estamos hablando ahora mismo. Esta gente ahora mismo que canta esa canción de oración, ahora mismo yo también moro contigo. Porque te acabas de poner esa canción de oración que te dice bien gloriosa. Es hermosa esa canción. En una situación, como en un toile. O sea, tú tienes que saber escoger tus canciones. Sí, no fue una buena elección, pero es que tú no la podías cantar en ese momento tampoco. No, no, ni tampoco, porque tampoco me nace. ¿No? No. Ah, es que eso es para gente cristiana. Ok. La que te dice, que me tomé tres y monodio. Sí, que se tomó la una. El sol de hoy no he ido al baño. ¿Desde el sábado, loco? Desde el sábado. Y estamos a lunes. Bueno, llevo dos domingos y lunes. Yo espero ir hoy. Me tomo un par de cafés, loco. Un par de cafés. En verdad, en verdad. O sea, hay un truco. Yo tengo miedo, ¿verdad? Un poquito de miedo. Hay un truco que a mí me enseñaron de chiquito, mi abuela. Ajá. Y es que, en serio, en serio, como que tú te sientas y te das en la rodilla, así con la mano. Ajá. Te haces así y estás un rato con el puño, puedes estar así. Y entonces, pues, como que se afloja todo. Estás loco, por favor, eso no tiene ningún tipo de sentido. Porque si te das en la rodilla, vas a querer ir para el baño. No, pero tienes que estar sentado, o sea, tienes que estar sentado. ¿En el toilet? Ya, exacto, ya ready. Aquí, voy a intentarlo. En ese momento, sí. Te voy a ir al FaceTime. No, no, no. Para corroborar. Tranquilo, eso es tu momento. Para corroborar. No, ese es tu momento. Tranquilo. Para corroborar. No, ese es tu momento. Pero, ok. Ajá. La cosa es que tú te sientas. Y te das en la rodilla. Tú te sientas. No, no, no. Volviendo al tema atrás. Tú te sientas. Y te sientas a ver tu celular. ¡Pausa! Oye, yo sé que estamos hablando de un tema medio raro. Medio quizás que no te cae bien a tu estómago. Sí. Ni a tu mente, ni a tu ser. Pero importante. Esto sí que te va a caer bien rico a tu paladar. ¡Café mañana! Oye, un café bien rico, bien bueno, que no te va a llevar al baño. No. Este café se va a quedar en tu corazón, en tu estómaguito, en tu paladar. Un café refrescante y bueno que construye comunidades. Pero más allá de construir comida y ayudar a la familia, este café sabe brutal. No, y que, o sea, es saludable y es buenísimo porque esto ha estado aquí en Puerto Rico. En PR, Corillo, un café de aquí, apóyalo de aquí, Corillo. Ahí está saliendo la información. Compra tu café mañana. Para que cuando tú lo pruebes tú dices, ¡guau! ¡Guau! Yo me estaba perdiendo esto por cuánto tiempo. ¿Tú has visto estos videos de TikTok? Sí, sí. Dicen, ¿a qué edad te enteraste de esto? ¿A qué edad te enteraste que existía Café Mañana? ¿A qué edad te enteraste de que Café Mañana es el mejor café para ti? ¿A qué edad fue eso? Vamos allá. Café Mañana. Compra el tuyo ya. Yo nunca he ido al baño. No. Bueno, nunca, en verdad. Sí. Si yo he ido al baño y me dan dolor de barriga y me siento y no pasa nada, ¿verdad? Pues eso es lo que digo. No es que yo digo, como que, ah, pues en vez de este asiento o estar sentado en mi cama, ah, pues déjame sentarme acá, pero tampoco así. Es como que pues a veces he ido y pues estoy usando el teléfono y no pasa nada. Y yo pues, ok, me limpio como quiera por si acaso, porque hay que limpiarse bien. Y sale limpio y pues entonces pongo el papel. Bueno, y si te tiraste un peito. Si sale limpio yo lo enrollo otra vez en el, en el, ¿te imaginas? En el rollo. Lo pongo así. Y digo, bueno. Entonces te va a estar el carete, me estoy dando cuenta de la mujer, entonces te va a estar bien el carete. No sé a dónde vamos con esto. Señores. ¿Cómo terminamos aquí? Esto es un tema de podcast, no es como que no te hablamos de esto en un templo, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Como que, corillo, si tú me invitas a predicar. No, vamos a hablar de esto. Yo no voy a hablar de esto, yo soy un hombre de Dios. Sí. Ah, que los hombres de Dios también van al baño, por si acaso. No. Ah, pero tú no eres un hombre de Dios. Tú no vas al baño. Y el baño es pecado. No me chabas que estás como los que están diciendo que danzar y bailar no es lo mismo. Y se están moviendo un ocho en la vida. Sí, hijo. No me chabas que Puchu está así a ese nivel. No, pero es que no digas eso porque... Bueno, toda criatura en el mundo va al baño. Pero no le pongas... Toda criatura. Estás poniendo el mental picture de la gente. No, no, hay que ponerme el mental picture porque eso lo hace todo el mundo normal. Sí, bendito, pero bueno. Ahora, si tú te quieres imaginar a alguien en el baño, eso es tu problema. No, 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 no. Pero yo sé que todo el mundo va al baño. ¿Sabes qué? En estos días no he podido dormir. Todo el mundo menos tú. Yo, bueno, en estos días. Ajá. Porque yo iré al baño. Es el número uno. Ah, ok, ok. Porque el ser humano hace dos necesidades. Y número... Quizás tú... Hacen tres también. No sabías. Puede haber número tres. No. Sí. ¿Cuál es la tres? Yo creo que... No sé si es vómito. ¿Qué? Ya, no he movido ya. Nadie dice voy para la tres. Sí, voy a tres. O es que número tres puede ser vómito o puede ser uno y dos a la vez. Nadie hace uno y dos a la vez. ¿Qué? Eso no está bien. Loco, tú no puedes hacer unidos a la vez, loco. Claro que sí. Loco, seguro que no. Tú puedes hacer... A la misma vez que tú estás... Ajá. Sí. Y orinando. Ajá. Tú tienes que orinar y después la otra. Escucha, tú puedes... Es como tú no puedes estornudar y a la misma vez toser. No, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque estás usando... O sea, no es lo mismo. ¿Qué? Dime, dime, dime. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero, un ejemplo. Tú puedes hacer número dos y uno a la vez. Pero no puedes hacer... O sea, normalmente... ¿Cómo es? Tú puedes hacer número dos y que salga uno también a la vez. Pero no... Un... Uncito. No, uno. Número uno. ¿Qué es número uno para ti? Ajá. Ajá. Sí, oye. Exacto. No. ¿Qué? Loco, tú no puedes hacer número dos y número uno a la vez. Sí, pero no... O sea, y siempre uno va... Siempre uno va a hacer número dos, automáticamente sale número uno. No. Si no, hicieran como... Sí, pero es como que... Si no, hicieran... Tú sabes, los urinales de hombres. Los urinales de hombres. Ajá. Hicieron urinales, pero para número dos. Pero no, tienen que hacer un toile completo. Ay, yo no sé para dónde vamos, en verdad. No, porque, loco, los toiles son para número dos y número uno. Pero, realmente, el toile está hecho para el número dos. No. No tanto, pero sí. No, porque... Sí, porque el hombre puede ir a un urinal. La mujer no. Sí, pero el toile se inventó primero que el urinal. Sí, sí, pero a lo que voy a decir es que usualmente el hombre, pues cuando va a uno, es parado. Sí. Pero no necesita mucho el... Por eso que hicieron los urinales, ¿me entiendes? Necesita el toile porque ya es como que, pues, si vamos a depositar algo en un sitio, pues, vamos a hacerlo, pues, two in one. ¿Me entiendes? Two in one. Que te puedas sentar y demás, pues, el toile, ¿me entiendes? Two in one. Porque, exacto, si hay un urinal, hay una parte que se está quedando afuera, que es cuando quiere ir quizás a ser número dos. ¿Me entiendes? Pero no es como que, ah, vamos a hacer un toile porque cada vez que tú haces... Porque, además, y cuando tú vas a urinar, tú haces el número dos. No, por eso... Porque todo el mundo estaría para ir embarrao. Por eso dije que si tú vas a hacer el número dos, si tú vas con la intención en tu mente, voy a hacer el número dos, voy a hacer el número dos, pues, automáticamente va a ser el número uno. Pero no necesariamente... Pero no, si vas a hacer el número uno, es porque quieres hacer el número dos, ¿me entiendes? O va a salir el número dos. Al revés, no pasa. Porque, usualmente, eso... ¿Número uno? Un número uno es como que individual. Sí. Estamos mal. Estamos mal, estamos mal, en verdad. Estamos mal, en verdad, bien mal. Este tema está bien loco. Pero vuelve, porque no estaba... Vamos a brincar el tema. Porque no estaba durmiendo. A ti te han dado muchas ganas de ir al baño, como que tú te has hecho... ¿Alguna vez en tu vida tú te has hecho caca encima? Sí, una vez. En tu casa, una vez, loco. Mire, canté loco, tú eres loco. Es verdad, es verdad, yo te lo dije. Una vez que nosotros estábamos... ¿En mi casa? O sea, pero en casa de tu mamá. ¿Qué? Una vez, una vez. Que yo fui a buscar una cosa, yo te lo dije. Yo no te acuerdas. ¿No? Sí, tú lo dije. ¿Que viste caca encima en mi casa? O sea, no en el piso, como que encima. ¿Qué? Sí, loco, un revolú. Un revolú. Y tú no estabas. Y después yo te llamé y yo te dije... ¡Acho, loco! Ah, ¿yo no estaba? Sí, porque yo fui a buscar, creo que fue unas luces, ¿te acuerdas? Ajá. No, no me acuerdo, porque no sé este día. Sí, loco. Y entonces yo fui a buscar las luces. ¡Ay, qué loco! Y entonces yo estaba ahí desmontando y tenía dolor. Y yo fui así y entonces fue de esos aires. ¿Pero tú estabas en casa? Sí. ¿Y cuando fuiste al toile? Porque estaba desmontando las cosas y yo iba a desmontar y después iba a ir al baño. Pero, o sea, tenía como que dolorcito, pero no era tanto. Y yo dije, pues voy a desmontar y después voy. Entonces me salió un aire. Que no fue un aire, fue un río. Y yo, entonces yo lo sentí y fui para el baño y ahí. ¿Y dónde tú estabas? Yo estaba en tu cuarto. ¿Qué? Estaba recogiendo las cosas. Entonces, cuando sentí. ¿Tú hiciste el número dos en mi cuarto? Sí, pero, o sea. ¿Pero cómo? ¿Cómo que cómo? Pero, ¿y cómo fue esto? Pues se salió. ¿Y cómo yo me estoy enterando ahora? Lo que yo creo que te lo había dicho. No, tú no me dijiste nada. Yo creo que yo te lo había dicho. ¿Y qué hiciste? Pues nada. ¿Embarraste el baño de mi casa después? No, pues fui. Fui para el baño. Y entonces, pues, como que cogí el boxel y lo lavé ahí. No, espérate, espérate, espérate. Con tu cepillo. No. En busca de no. ¿Lavaste el boxel ahí en la mano? Sí, lo tuve que lavar. ¿Canto de puerco, pero en el lavamanos? ¿Qué es lo que tú quieres que yo ríe? Y entonces, pues, me fui sin boxel. ¿Y dónde dejaste el boxel? Pues me lo llevé porque yo iba, o después lo eché en una bolsa, en el carro, y después lo dejé en casa. ¿Y por qué no lavaste lleno de número dos? ¿Por qué no lavaste el lavamanos? O sea, cayó de tu excremento en el lavamanos. No, porque era como al líquido. ¿Fu? ¿Fu? Ay, yo no puedo creer esto. Son cosas que pasan y pasas que cosan. Yo estoy en shock ahora mismo. En verdad, yo estoy casi seguro que te lo dije. No, yo no me acuerdo. Sí, 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 yo te lo dije. Yo creo que yo nunca me he hecho, más que una vez nada, pero yo como que estaba enfermo. Pero al fin y al cabo, el tema es que casi, casi, el tema era que no he dormido porque la nena, ese era el tema que íbamos a hablar. Sí. El tema realmente era. Para los que no saben, la nena es que Roby. Ya llegó a casa. Ya llegó a la casa. O sea, a todos los que han orado. Sí, ya está. Ya la nena está en casa. Y llevo dos días estreñidos y dos días sin dormir. Los mismos días que llevo estreñidos, los llevo sin dormir. Ah, pues eso es bueno para que vayan. Pero yo no estoy estreñido, fue que me tomé la Imodium. Sí, sí, que... ¿Me entiendes? Pero que eso es peligroso, en verdad, porque yo no sé después de cuántos días sin ir al baño es como que empieza a subir. No, no, no. Todas esas cosas. Ya mismo yo voy. Bueno. La cosa es que Alaya, por las noches, papi, se levanta cada hora a comer. Y yo estoy, papi, así sonámbulo. Papi, cuando tú estás bien, bien cansado, bien cansado, bien cansado, pero... Es que es inexplicable, loco. Es algo que te dice... No. No hay break de explicarle a alguien lo que yo estoy sintiendo ahora mismo. Es como explicarle a alguien que tiene que conocer a Cristo. Tú no tienes... Por más que tú lo expliques... No hay manera. No hay manera hasta que tú te encuentres con Dios. Sí, que... O sea, no hay manera de yo explicarte qué significa el no dormir cuando tú tienes un hijo. Que a veces como que uno escucha, uno escucha a los padres como que dice, Hacho, prepárate para no dormir. Y tú dices como que en verdad están exagerando. Sí, porque usualmente tú piensas como que... Yo me he amanecido. Exacto. Como que yo me he amanecido, yo he estado bien cansado trabajando, dan las tres y pico de la mañana, estoy explotado, pero ¿sabes qué? Sigo trabajando. O sea, no, pero no son los mismos niveles. No se compara, no se compara. No se compara, no son los mismos niveles. Ya. Porque lo que pasa es que tú quieres como que acostarte. Es que la cosa es como que quieres acostarte y no puedes. Porque cada cinco minutos ella está ahí. Y tú como que... Esa madre. Man, entonces es como que a la misma vez, es bien loco. Lo que uno siente es bien loco. Es que es inexplicable, te lo prometo. No he podido dormir. Pero descubrimos algo. Ok. Que yo creo que este truco no va a funcionar hoy. Porque no lo hemos intentado, lo intentamos por el día y funcionó. Porque by the way la nena se acostumbró. Como que en estos días se acostumbraba a dormir encima de nosotros. Sí, el calorcito. No quiere dormir en Moisés. No sé ni por qué le llaman en Moisés a eso. Yo, chicos, porque Moisés cuando era niño. Ah, porque cuando nos metieron en la canasta. En la canasta. Ah, ok, ok, ok. Ay, Dios mío. Sí, porque es que yo pensaba en Moisés que abrió la agua. Y decía, ¿qué tiene que ver eso con abrir agua? No sé. Pero es la canasta, es la canasta. Ajá, cuando era niño. Pues la cosa es que... ¿Te acuerdas que nos está en la conversación cuando el día del teatro que yo me estaba... Ya tú sabes cuál es la Imodium. Estaba la esposa de Steven. Ajá. Pero tú no estabas en esa conversación. Ah, que ella dijo lo de las toallas. No. Ella dijo algo de las toallas. No. Que se las pone así. Eso no lo dio la esposa de Steven. Eso lo dio Cristina y Clario. Ahí es el que estábamos hablando con ella. Están tres. Estoy confundiendo. Yo estoy cogiendo... Estamos cogiendo... Tú no estabas. Tú estabas abajo. Ajá. La cosa es que la esposa de Steven me dijo que ellos le ponen música a su hijo. Música nuestra, sonidos ambientales. Y que eso los ayuda a dormir. Ok. Sonidos ambientales, toda esa vuelta, lluvia, agua. Y estábamos riéndonos. ¿Qué pasa? Hoy por la mañana, ella todo el tiempo siempre está durmiendo encima de mi hijo. Y... Y entonces, Samantha me dijo, vamos a ponerle... Ponle un sonido de... Porque Samantha se quiere meter a bañar y yo quería hacer algo atrás en el patio rápido. Entonces, Samantha, vamos a dejarla en el Moisés, pero vamos a ponerle... Musiquita mental. Musiquita de... Samantha le puso como papi. Música instrumental, pero de un jazz. Eso no funciona. Pero yo dije, vamos a ponerle lluvia. Y busqué como que waterfalls. Ok, ok. Y entonces, se lo puse luego... Tranquilita. Papi. Cómodo. No lloró, loco. Ah, pues hoy va a estar tranquilo porque hoy está cayendo un diluvio aquí en Puerto Rico. Y entonces, hoy para la cita del pediatra le pusimos también eso. Para que se mantuviera tranquila, loco. Y se mantiene tranquila, loco. Algo sorprendente. Y hoy por la noche, yo creo que se lo va a poner como que abajito, así abajo, le ponemos esos niditos, para un bocinito, lo que sea. Y yo creo que eso nos va a ayudar a dormir un poco mejor hoy. Yo estoy apostando todo eso. Pero se quedó, ok. ¿Cuánto tiempo se lo dejaste puesto hoy? Ese ratito. Hoy lleva casi todo el día. No todo el día, pero ese ratito estuvo ahí como un ratito. O sea, como media hora. ¿Cómo es? Porque tengo que ir para el pediatra. Ya estábamos bañándola y eso. Ya. ¿Me entiendes? Pero después en el pediatra también se lo pusimos, ¿me entiendes? Y se funcionó. Y estaba tranquila. Pues no se lo pongas por el día. O sea, ya mañana no se lo pongas por el día porque para que duerma por la noche. Es que papi, eso duerme todo el tiempo. Ok. Es un bebé. ¿Tuviste eso? Sí, porque los bebés duermen todo el tiempo. Ok, ok. Entiendo. Los bebés están la mayoría de las veces durmiendo. Es como que tiene un año que ella está caminando. Sí, sí. Y como que la has visto ya con los ojos abiertos, bien abiertos. Sí, sí, sí. Bien abiertos. Sí. ¿De verdad? Pero ella no ve. No, no. Ella no ve hasta no sé si los cinco meses o algo así. No sé. Pero sí, sí, sí. Ella esta mañana así por la mañana lo abre. Entonces nos la sacamos un poquito para el sol para que cojáis un poquito de sol. Sí, se puede. La dejamos afuera y nos vamos. En el techo. Y si no te muevas le voy a poner la música el sonido de lluvia y te va. No, no. Bueno. No es que la... Bueno, Samantha Misa que sí que la saque, sí. Yo entiendo que si Samantha Misa que la saque es que se puede. Sí, sí. Pero tampoco es que estamos ahí una hora, ¿me entiendes? Se saca un ratito que le dé un poquito el sol de por la mañana. Tampoco es que vamos al sol de mediodía ahí al corozo. O sea, el sol de por la mañana a siete de la mañana ese sol. Es como que está saliendo. Sí, se sabe. Ajá. Yo la asomo así un poquito y tú tienes que ir afuera con ella. Y entro en mi papá y ya para que le dé vitamina D porque eso tiene vitamina D. ¿Y cuántos cuántos pamper has cambiado? ¿Yo? Sí, en estos días. Bendito, sí. Casi cada hora yo creo que has hecho tú cambiando demasiado mucho pamper. ¿Eso qué? Happy hoy en el pediatra. Ajá. Porque usualmente cuando tú estás limpiando el fundillo volvemos a... Siempre terminamos en este tema. Bueno, porque es que es el tema. Sí, pero no sé porque... Cuando tú le estás limpiando el fundillo a los bebés usualmente ellos tiran peo o se hacen pipi. Como que eso está bien sensible por decirlo así. Y cada vez que tú la limpias ella puede estar hecha caca y por ejemplo tú la limpias y ella puede tirarse un peito a ella mismo. Ok. Entonces papi se tiran mucho mucho peo. Entonces si tú la limpias a veces está orinando porque está orinando se lo cambia y le está untando la crema para que no se queme pero le está untando la crema y se mea porque le estás tocando ¿verdad? Y le estás limpiando el fundillo ¿sabes verdad? Pues hoy papi en el pediatra el pediatra está chequeando que ha sido normal y estaba caca pero la firma cambia el loco y una clase de mea papi pero una cosa estúpida papi porque ya no había o sea siempre nosotros lo habíamos cambiado y ya había meao no era como que estábamos cambiando y se meaba encima papi y se meaba y se meaba se mojó toda la camilla nosotros teníamos una una prisita papi se enchumbó completa papi al análisis de que Araya va a ver esto de aquí a 6 años 7 años 7 años si si porque acuérdate que estos son podcasts familiares si eso que ya la va a poder ver iba a decir diante ese día que vergüenza papi agosto 12 dice papi que vergüenza tú estás hablando de mi si bueno pero normal si es un bebé pero ya llegó a las 5 libras corillo ya llegó a las 5 libras que eso es bueno ya llegó a las 5 libras porque eso eso era como que algo tú sabes bien como te digo bien 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 importante como que que llegara a 5 libras y entonces este ya estamos ahí y yo el día que estoy asustado es el sábado porque como tengo que subir para allá que que nos la podemos llevar para allá no ah y se va a janguilar para allá es prematura no puede salir todavía así como que es prematura pero ok ok ya sigue que Samantha se va a quedar con ella así que tú vas a dormir allá no lo que pasa es eso que estoy pensando que estoy diciendo que literalmente Samantha se va a quedar acá pero yo no sé si yo empezaba a subir el día antes para Mayagüez viernes pero yo creo que no va a poder porque voy a tener que quedarme con ella para ayudarla pero para mí no va a dormir o sea que va a subir para Mayagüez el sábado amanecido va a ir show pero vamos a hacer un buen show sigue la gente la gente de Mayagüez la gente de Mayagüez yo voy a hacer un buen show ustedes van a ver ahora mismo ya dormido y estoy aquí activo y más activo que tú ustedes van a ver ustedes van a ver la queropi o sea a queropi amanecido ustedes van a ver la queropi con la ojera no 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 o sea quizás con ojera hasta 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 la barbilla va a tener la oreja ayer yo estuve a Choli y yo presenté yo estaba amanecido igual porque yo no había dormido era mi primera noche amanecido exacto era una noche y ahora llevas dos noches pero aquí el sábado no es una semana no es una semana sin dormir yo soy Iron Man yo soy Iron Man yo papi yo no papi es más esta mañana cuando Samantha se fue a llevar la nena a Darío para la escuela yo vine me puse la nena aquí a la y aquí pap me recosté le puse una toallita por el lado pap para que no se vaya el cuello para el lado puse mi mano otra aquí para que no se vaya para el otro lado si que tú dormiste así como que básicamente así no yo dormí así con la toalla aquí a la y aquí y esta mano aquí si acaso no se me iba para el lado y ahí papi yo me quedé ahí como una horita pegadito me levanté con las energías brutales que ya te estás cogiendo ya te estás cogiendo sinceramente yo creo que Dios está en todo eso porque yo digo Jantere en verdad si a Dios me pasara esto sin la nena yo quizá no tuviera la energía pero yo creo que el cuerpo humano hasta lo lee que tiene una hija y se prepara yo creo porque es que no hay como que si fuera un día como por ejemplo de trabajo yo no pudiera pero yo creo que la mentalidad de uno sabe que es como que pero es que tienes una hija loco y tu mentalidad como que se prepara como que no te da sueño te da más energía si te estás cansado pero no estás como que muerto así en vida no puedo es como que puedes seguir trabajando ok es bien loco es bien loco es duro bueno pues vamos a ir poco a poco viendo a ver cómo cómo se da este proceso si hemos aguerro y que se queda dormido en un podcast pues lo vamos a ver también no yo no me voy a quedar lo mío no no yo tengo ahora mismo yo tengo un montón de energía tú ahora mismo podrías salir a correr un maradón literal cómodo yo soy un tipo atlético loco si seguro siempre lo he sido siempre toda mi vida wow eso se nota obviamente sabemos que persona aquí es atlética si 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 me entiendes quizás tú eres músico si 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 pero atlético soy yo bueno no no y tú lo sabes más que tú siempre estás roncando de boxeo y todo eso tú sabes que hasta en eso yo te te llevo un redado no quieras la gente lo sabe la gente lo sabe la gente sabe la gente sabe que si tú y yo algún día nos subimos un ring a hacer una pelea de boxeo una cartelera cristiana no la gente sabe la gente sabe que yo te voy a barrer si la gente la gente me ha dicho chico no no lo no lo no lo no que así porque lo voy a noquear o sea no no lo hagamos porque te voy a noquear entonces está feo porque pues loco tú tienes una hija papi entonces a la hija o un padre noqueado papi la gente está clara que te voy a noquear es más es más ustedes ahí van a poner si no si te hiciéramos una cartera de boxeo quién ganaría sean honestos corillo y a quién a quién te gustaría ver ahí también como que tiene que ser honestos y poner si es timpuchu timpuchu timkeropi timkeropi quién ganaría pero corillo no tengan miedo de poner timker hoy para que esto no se sienta mal porque la gente puede pensar que no creo que que se sienta mal corillo sean súper honestos muchos están rey para todos tienen la realidad tienen la realidad ustedes saben ustedes 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 saben ustedes saben ustedes saben ustedes saben que yo lo veo yo le ganaría cómodo en cuántos rounds tú piensas que tú me vas a ganar a mí loco tú duras un round tú piensas que tú en un round me tumbas a mí sí 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 loco o sea porque ok tú cómo tú me vas a tumbar a un round cómo cómo ¿tú me vas a tumbar a un round? un puño primero tienes que llegar al chico pero ¿cómo tú piensas que un puño tuyo me va a tumbar? loco solamente un puño tuyo me va a tumbar atención tú piensas que solamente un puño tuyo me va a tumbar o sea con un puño porque no te voy a... Ajá, sí, un puño. Así que tú me vas a decir pum y me voy para el piso. Exacto, sí. Y no me voy a levantar. Sí, no te voy a levantar. Va a ser un tumbe como Pacquiao. Sí, 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 sí. Que todavía no se le han dado. Se nota que tú eres fanático del poseo, que no sabes nada. Ajá, pero dale. No quiero seguir humillándote aquí. Mira, yo, yo en verdad, en verdad, yo, yo te noqueo, yo te noqueo fácil. Qué pena me da. Es que tu guijas es blandita. Qué blandita y qué blandita. Tu guijas es blandita. Está bien. Cuando tú me dejes el puño, si es que llegas, y tú veas que yo me quedé como que, tú me tiras tu puño. Tú vas a decir eso. ¿Tú sabes lo que te va a pasar? Te vas a colar de tus tiempos cuando estabas en mi cuarto y te vas a embarrar encima. Eso es lo que te va a pasar a ti. Eso es lo que te va a pasar a ti. O sea, que ve con pamper para el ring porque te vas a echar mal. Y mira que yo estoy entrenado de limpiando pamper a todo lo que da. Mira, ve con pamper para el ring. Ese día de la pelea. Es más, te puedo buscar tus piseadores, hollys o algo así. Ese día de la pelea. Yo te los puedo pisear. No, ese día de la pelea. Las horas de sueño. Depende lo que te va a traer a ti. Las horas de sueño que no has tenido con Alaya las vas a tener porque no vas a no vas a despertar en un buen rato. ¿Entiendes? No es que te va a amar, no te va a morir. O sea, no te va a morir. Eso no va a pasar nunca. Ahora mismo ese clip lo van a coger y de momento, ¿sabes? ¿A quién fue que dijeron como que ah, ya entre, no sé, no me acuerdo cuál era. Es que cuando lo que me van a coger y me van, no. Exacto. Sí, eso no va a pasar nunca y pum y cayéndose. Y creo que así en el piso. Yo también te voy a noquear a ti. Quizá, pero quizá no. Pues está bien, eso está muy bien, cariño. Es para el clip para que no vienes. Gracias, cariño. Que mucho mismo, sabe que yo quizá lo puedo noquear. Quizá. Porque yo aprendí a Austin Beaver que never say never. El punto es que yo digo quizás. Yo digo quizás. La cosa es que yo dije nunca y tú dijiste quizás. La cosa es que tú estás entrando con una mentalidad ya de que yo quizás te noqueo. O sea, que tú vas para el piso. No, porque lo que tú no sabes es que vas para el piso. Lo que tú no sabes. Vas para el piso. Te espero en la cancha Pepín Cestero. Lo que tú no sabes es que ya yo estoy entrenando con Juancito Sayas. No, Juancito Sayas te quiero en verdad. Vamos a entrenar. Vamos a hacer algo. Juancito Sayas te puede entrenar. Pero eso no importa. ¿Qué? No, porque tú eres el Trilly. Juancito, no. Y por más que te entrenen. pero es que tú no tienes fundamento. Por más que te entrenen. Tú no tienes fundamento. Por más que te entrenen. Acuérdate que no hay break. Mira, mira esas manitas. Juancito se va a dar cuenta y va a decir yo pensaba, pero yo me di cuenta que no soy yo el entrenador. No es el entrenador. Juancito Sayas no es el entrenador. Es el estudiante. Bueno. Es como que eso lo vamos a ver el 28. Es como quererle enseñar a cantar a una persona que no canta. Por más que intente, no puede. No cantas. Eso lo vamos a ver el 28 de noviembre. Dice una fecha de aquí random. En la cancha Pepín Cestero de Bayamón. Corillo, ustedes comenten. El de San Concho, Corillo, se les ama. Nos vemos aquí el viernes que venimos con un tema bueno. Es más, Corillo, ustedes pueden poner aquí abajo. Ya nos vamos para la porra, ya damos 40 minutos diantre. Ustedes pueden poner aquí abajo qué tema les gustaría que a lo mejor toquemos. Es buena, es buena. Y temas que a lo mejor ustedes quieren que nosotros toquemos. Temas que queden con tienda entre Pucho y yo. Sí, debates, tribias. Pónganlo aquí en los comentarios, Corillo. Nada, se les ama y nos vemos pendientes porque siempre nosotros hacemos San Cocho lunes y viernes, pero hay veces que hacemos San Cocho esporádicamente por ahí. Para salir. Si ustedes lo piden. Suscríbete al canal, déjale a la campanita porque a veces hay San Cocho Calamón y te enteraste porque no estás ni suscrito ni dándole a la campanita. O sea que eso es importante para eso mismo para que cuando sáquese ese podcast ¡pum! No te quedes atrás y este es el día. Esa es la que hay, Corillo. Se les ama. Este fue San Cocho. Activo.